Las noticias más importantes por la mañana. En Jalisco, los casos de violencia intrafamiliar se han duplicado al pasar de 5.794 a 10.365 en los últimos cuatro años. Así lo dio a conocer el gobernador en el corte semestral de cifras en materia de seguridad. Tras los hechos registrados recientemente en Tlajomulco de Zuñiga, donde grupos criminales detonaron explosivos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló que tanto él como algunos funcionarios de seguridad han recibido amenazas. Tras una serie de reportes y de que este medio corroboró que el rastro de Tonalá vertía la sangre de los animales a la red de alcantarillado y que ésta se desbordará durante las lluvias, la Proepa y el gobierno municipal finalmente clausuraron el lugar. Habitantes de la colonia Alcalde Barranquitas denuncian al menos tres socavones que el CIAPA no ha reparado. Pese a que la dimensión de los hoyos no es mayor, su profundidad supera el metro, por lo que la plancha de asfalto se encuentra volando. Y en asuntos nacionales, al menos 18 personas han muerto y 23 más resultaron heridas ayer por la madrugada en un accidente de autobús que ocurrió en Nayarit. Entre los fallecidos que no han sido identificados hay tres menores de edad. Se informa que hay una familia de Tonalá dentro de las víctimas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que el incidente registrado el miércoles en la estación Hidalgo de la línea 2 de Metro fue causado por una persona que empujó a las vías a una mujer que esperaba el convoy en compañía de su novio y luego el agresor se arrojó al paso del tren. Y en el panorama internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable de ser líder de una conspiración criminal para cambiar el resultado de las elecciones del año 2020. Esto fue al comparecer ayer ante una corte de Washington. Cuatro de los países miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Senegal, Costa de Marfil, Nigeria y Benin, confirmaron su disposición a participar en una acción militar contra Níger si la Junta Militar Golpista rechaza devolver al poder al presidente nigeriano de puesto, Mohamed Basoum. Y en materia deportiva, una nueva goleada de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el torneo de apertura de la Liga de Expansión, derrotaron 5-0 en el Estadio Jalisco a los Alebrijes de Oaxaca.